Sí, seguro, o sea, después de haber estado 42 años dentro de la institución, obviamente que esto pasa a ser parte de nuestra vida, de mi vida en este caso en particular, y bueno, estamos acompañando acá a los chicos y bueno, rindiéndole hoy desde afuera de la institución el homenaje que realmente se merece. ¿Qué pasa cada vez que escuchás la sirena, no? ¿Qué suena? Sí, uno siente, o sea, no va a dejar de ser bombero nunca, entonces, bueno, siente la misma gana, siente el mismo deseo, pero bueno, hay que ser consciente de que la juventud viene atrás, que hay que ir dejando los espacios, yo fui un convencido cuando dejó la jefatura de que era la oportunidad y el momento de que chicos nuevos, de que chicos jóvenes con otras ideas, con otros proyectos, que siguen siendo los mismos que tenía uno, pero bueno, siempre está la posibilidad y el momento de dar un pasito al costado y dejar que alguien tome la aposta que uno va dejando. ¿Estás conforme con el trabajo que se viene realizando aquí en Bomberos? ¿Ves que hay una continuidad? Sí, sí, estoy más que conforme, estoy muy, pero muy contento, porque bueno, creo que la decisión que tomé, si bien era enteramente personal, ¿no? Porque en su momento tanto la comisión directiva como la gente del cuerpo no quería que me retire, pero bueno, veo que la decisión fue oportuna, fue una decisión sana, porque bueno, normalmente cuando uno tiene el poder es difícil querer irse, ¿no? Y bueno, y en este caso yo preferí que la institución tuviera un recambio y fue oportuno, estoy muy contento porque veo que se sigue trabajando a full, ustedes pueden observar lo que se está haciendo de nuevo en el cuartel, las nuevas unidades que vienen, en cuanto al cuerpo activo en sí, que es a lo que uno siempre perteneció, los bomberos siguen capacitándose y bueno, y se sigue estimulando el espíritu de los chicos jóvenes para que también ingresen a bomberos.